¿Qué fruta no vamos a comer? Yo guanábana, muy poca. ¿Qué? Muy poco porque, ¿sabes qué? No quiero ser gráfico, pero me huele a vómito. No, es que huele a vómito. Y la papaya. Y la papaya. Y el zapote. Yo papaya no es capaz porque huele a vómito. Yo todo lo que corra, camine, nade, salve todo. Menos de esas tres cosas. Ustedes que no comen. A mí no me gusta ni el zapote, ni el mango maduro, porque cuando no comen, todos los pelos le quedan en los dientes. No, la lengua de cansado, la se le da tiempo. Y hay gente que hace jugo de tomate de aliño. Ese es el Bloody Mary. Ah, con vodka. El coctel. Que es para el guayabo. Es horrible. Que los ricos se toman eso al guayabo. O es un Bloody Mary que es tomate molido, pues, licuado, con medio vodka. Con medio vodka. Guatemala me dio por probar eso, así, de puro excéntrico. Y horrendo. Horrible. Así, había un montón de extranjeros y yo un Bloody Mary y me miraron como así. Yo, pues, ojo. Nunca le había probado eso. Me quedó medio coso ahí. Sí, claro. Eso es horrible, eso sabe muy maluco. Es como un hogao. Un coctel de hogao. Con vodka. Con vodka. Es con vodka, es horrible. ¿Lo quiere en arepa o en madre? Ahora.